El curso de formación propedéutica que se realizó en la Universidad Estatal de Milagro permitió no sólo para completar las horas de capacitación que necesitan los maestros para acceder a la recategorización o para lograr aplicar para la dirección de los planteles, sino para ser mejores maestros y lograr avances en la educación. Este curso es un curso propedéutico organizado por el Ministerio de Educación, el cual lo han impartido en todo el Ecuador las universidades categoría A y categoría B. Este curso es de actualización para docentes en la cual el docente debe estar consciente cuáles son sus obligaciones, los directivos que han participado también cuáles son, es decir, está inmerso en los conocimientos de lo que es los estándares de calidad, las obligaciones de docentes, estudiantes y por tal motivo es un curso de actualización, es un conocimiento global de cómo está la educación en otros países del mundo, cómo estamos nosotros, en qué nivel estamos y es justamente una medición de lo que es la educación a nivel mundial. Por tal motivo creo que los compañeros maestros que han participado en este curso salen muy contentos con muchos conocimientos y el propósito es compartir justamente las instituciones educativas con los compañeros profesores y en el aula tratar de darle el nivel, el plus a los estudiantes que tanto beneficio necesitan de estas actualizaciones de los maestros. Uno de los objetivos del programa de formación propedéutica es corregir falencias que se hayan venido dando en las instituciones educativas, sin duda servirá para mejorar los estándares educativos, añadiendo además. Como usted verá el curso tiene un valor de 150 horas, es un curso que los maestros que lo hicieron por tal motivo les sirve para participar en los distintos concursos para autoridades que organiza el Ministerio de Educación y también vale para la recategorización y vale para el ascenso de categoría de los maestros. Estos cursos son muy significativos y el documento que nos entregan, el diploma que nos entregan, la validez que tiene de 150 horas para mí es un avance muy bueno, es un acierto del gobierno en esta ocasión. Otros grupos de docentes culminarán en los próximos días las 150 horas de formación propedéutica, todo para beneficio de la educación. Vicente Peso, Telemilagro.